Jafit se demoró frente al espejo de bronce y estudió su imagen reflejada en el metal brúñido. «Sólo los ojos conservan su juventud», murmuró al darse vuelta y caminar lentamente por el espacioso piso de mármol. Pasó entre columnas de onyx negro que sostenían el cielo raso brúñido de plata y de oro, y sus ancianas piernas lo llevaron más allá de las mesas esculpidas en madera de ciprés y marfil. Las incrustaciones de Carey brillaban en los sofáes y divanes y las paredes, adornadas con piedras preciosas, relucían con brocados del más esmerado diseño. Enormes palmeras crecían plácidamente en vasijas de bronce, sirviendo de marco a una fuente de ninfas de alabastro, mientras que grandes floreros incrustados de piedras preciosas competían con su contenido en llamar la atención. Ningún visitante del palacio de Jafit podía dudar de que se trataba en realidad de una persona de grandes riquezas. El anciano pasó por un jardín cercano y entró a su almacén, que se extendía más allá de su mansión, en una distancia de 500 pasos. Erasmo, su principal tenedor de libros, esperaba inseguro un poco más allá de la entrada. —¡Mis saludos, señor! —dijo Erasmo. Jafit inclinó levemente la cabeza y continuó en silencio. Erasmo lo siguió sin poder ocultar de su rostro la preocupación ante la extraordinaria solicitud de su amo para celebrar una entrevista en este lugar. Cerca de las plataformas de carga, Jafit se detuvo contemplando las mercancías que eran sacadas de vagones de carga y contadas en puestos separados. Había lana, lino fino, pergaminos, miel, alfombras y aceite del Asia Menor. Cristales, higos, nueces y bálsamo de su propio país. Textiles y drogas de palmira, jengibre, canela y piedras preciosas de Arabia, maíz, papel, granito, alabastro y basalto de Egipto, tapizados de Babilonia, pinturas de Roma y estatuas de Grecia. Flotaba en el ambiente un intenso aroma a bálsamo y el fino olfato de Jafit percibía la presencia de dulces ciruelas, manzanas, queso y jengibre. Finalmente se volvió a Erasmo. —Mi viejo amigo, ¿cuánta riqueza hay ahora acumulada en nuestro tesoro? Erasmo palideció. —¿En total? —En total. —No he estudiado los números recientemente, pero calcularía que hay más de siete millones de talentos de oro. —Y si todas las mercancías en todos mis almacenes y emporios se convirtieran en oro, ¿cuánto reportarían? —Nuestro inventario no está aún completo para esta temporada, señor, pero calcularía un mínimo de otros tres millones de talentos. Jafit asintió con la cabeza. —No compres más mercancías. Inicia de inmediato los planes necesarios para vender todo lo que es mío y convertirlo en oro. El tenedor de libros abrió la boca sin emitir sonido. Retrocedió como si algo le hubiese golpeado. Y cuando finalmente recobró el habla, tuvo que hacer un esfuerzo para decir. —No lo entiendo, señor. Este ha sido nuestro año más provechoso. Cada uno de los emporios informa sobre aumentos en las ventas respecto de la temporada anterior. Hasta las legiones romanas son ahora nuestros clientes, puesto que ¿no le vendió al procurador de Jerusalén doscientos sementales árabes en el espacio de dos semanas? Perdóneme mi intrepidez, porque rara vez pongo en tela de juicio sus directivas, pero esta orden no la puedo entender. Jafit sonrió y le tomó con suavidad la mano a Erasmo. Mi camarada, digno de confianza, ¿es tu memoria lo suficientemente vívida como para recordar la primera orden que recibiste de mí cuando comenzaste a trabajar para mí hace muchos años? Erasmo frunció el ceño transitoriamente, y luego se le iluminó el rostro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!